¿Qué pasa con el huracán Eta y Iota? Yo lamentablemente perdí mi casa para el huracán Eta y Iota. Hasta este día no he podido recuperar lo que yo perdí. Entonces pues es lo único que le queda a uno. La única solución que le queda a uno pues emigrar para poder lograr las pérdidas que uno tiene. Pero también necesitamos, necesitamos que el Instituto Nacional de Migración sea consciente. Si tú ves cuánta gente camina, cuánta gente ha llegado a Wixla, hay gente que ya no tiene dinero para comer.